Bienvenidos, este es el resumen del fin de semana. Suban el volumen. Sus hinchas, Racing es una religión. El sábado visitó al diablo y tomó posesión de los tres puntos. Racing 2, Independiente 1. Las elecciones nacionales fueron ayer, pero el sábado ya palpitaban algunos corazones. Once corazones, uno, Nacional 0. Colina, quiere decir cerro, en Italia. Y el fin de semana, una expedición celeste escaló hasta la cima del campeonato. Olímpico 2, Bella Italia 0. El imperio romano invadió de sorpresa a todo un continente. Roma 1, Sudamérica 0. Los albos de calle Colón fueron una locomotora y volvieron por la vía del triunfo. Sandú 1, Ferrocarril 0. El sábado 29 de junio se suma a las fechas en donde el prócer, en una durísima batalla, resultó victorioso. Artigas 3, Barrio Nuevo 1. Finalizamos. A través del túnel del tiempo, viajar al pasado puede ser posible. Dicen que podés volver a la juventud. Túnel 1, Juventud Soriano 0. Esto fue el resumen del fin de semana. Escuchala, dígale, qué impresionante. Dígale. Sobre todo. ¿Eh, sí? ¿Eso fue escrito esta madrugada? A cinco y media arranqué. ¿Qué? Yo funciono de noche. ¿Sí, no? Yo funciono de noche. Gracias.